Música 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 No sé si lo puedo ganar, no se me da ruido en mi puerta Y no se me da ruido en mi puerta, no se me da ruido en mi puerta Pero mi venta, hoy te saludo ya no Voy a irme y voy a irme y caigo Como si, como si, como si Menos mi venta, a los semestinos ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!